El mes de julio ha terminado con la destrucción de más de 7.000 empleos en el país y la incorporación de más de 3.000 personas a las listas del paro del Servicio Público de Empleo Estatal, a pesar de ser un mes tradicionalmente bueno para el mercado laboral. Nuestra compañera Laura Luengo nos amplía la información. Frenazo en seco del mercado laboral. 3.230 parados más, 7.400 empleos perdidos y 115.000 afiliados menos a la Seguridad Social. La semana pasada Yolanda Díaz afirmaba que... Sí, son datos extraordinarios. Nos coloca en una tasa de paro del 12,4%. Hay que mirar hacia el año 2008 para tener una cifra de paro semejante. Tanto porque es la primera vez en 14 años que el paro sube en julio, mes en el que la actividad hostelera de verano empuja al alza al empleo. Sin embargo, pese a los datos, la ministra de Trabajo insiste. No es la primera vez que sube el paro en un mes de julio. Y achaca este bajón al comodín oficial. Pensando que estamos en una situación de salida de pandemia y en la situación de crisis económica y social como consecuencia de la guerra de Ucrania. Los datos son malos en todos los frentes, pero especialmente en agricultura y educación. Más de 150.000 parados en el sector educativo y 50.000 en el primario. Incluso el director de Randstad Research, una de las compañías más potentes de recursos humanos, hace saltar las alarmas. Pero pese a los casi 3 millones de españoles parados al cierre del mes de julio, el Ejecutivo se empeña en ver el vaso medio lleno. Justo lo contrario a lo que afirman la inmensa mayoría de expertos. España está abocada a la recesión al final de este verano.